¿Qué tal gente? Y esto una vez más, amigos de XLOVE. Estamos aquí en otro desafío de creación de plantilla. Vamos a seguir haciendo el de Hull de Scream. Vamos a meternos y el siguiente es el CSL. Canjeo en una plantilla con jugadores de la China Super League. Vamos a abrirle y le voy a decir los nombres, costos y posiciones de cada uno de ellos, chavales. Así es que deben de realizarlo porque solamente le queda un día, un día y unas cuantas horas. Ok, chavales, recuerden que este no necesita lealtad y todos los jugadores son de oro, de oro común. Venga, vamos a darle los nombres. Por arriba tenemos a mi compadre. Vea, oro especial, perdón, son oro especial. Aquí abajito en la carta de ellos, ahí dice oro especial para que no haya ningún problema. Mi compadre William José de 900 monedas aproximadamente. Mi compadre Anderson Talisca de 1200 moneducas. Alrededor de esta plantilla te puede salir en unos 12,000, 13,000 monedas aproximadamente. Ok, el Cherawi, oro especial alrededor de las 1,000 moneducas. Tenemos aquí a mi compadre en la media a Hamsik, oro especial también con un valor de 2,500 monedas aproximadamente en el mercado. Otro medio central tenemos a Oscar, oro especial. Este ronda alrededor de los 1,300 morlacos. Mi compadre por la media derecha que dirá de 1,400 monedas. Por la defensa izquierda tenemos a Cisgurson, pero es MCO, ok, no pasa nada. Este te cuesta alrededor de los 1,000 moneducas. Un defensa tenemos a mi compadre Rugani, ronda alrededor de los 1,000 monedas también. Otro defensa es mi compadre Iso de 800 monedas aproximadamente. Otro defensa izquierdo, pero a este le pusimos como MP, aún así nos da buena valoración. Este te ronda alrededor de los 800 moneducas. Y por último, mi compadre en el arco Buffon, Gianluigi Buffon de 1,200 monedas. Ok, chavales, espero les haya gustado. Les voy a decir los requisitos. Jugadores mínimos de la CSL mínimo 1, calificación global del equipo mínimo 83, química del equipo mínimo 65 y los obviamente 11 jugadores en la plantilla. Nos está dando exactamente todos los puntitos verdes. Así es que si tú compras estos jugadores, te saldría alrededor de unas 13,000 monedas. Y lo puedes enviar para así terminar el desafío de Scream Hall. Chavos, gracias por su like, compártanlo con sus amigos. Y gracias también por suscribirse que vamos a llegar a los 3,000 suscriptores. Espero les haya gustado. Se despide su amigo Jesús Lobo. Hasta la próxima. Chao.